Para crear una imagen corporativa sólida es importante que se valoren las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de negocio en el sector donde se opera. Es fundamental conocer al público objetivo y tener clara la misión y valores de la empresa. Construir una imagen corporativa, previamente tenemos que definir qué es una imagen corporativa y qué es una identidad corporativa. Las empresas hoy en día por lo general no tienen muy claro cuál es el concepto, sin embargo la imagen corporativa está más orientada a la percepción que tiene el público y la identidad corporativa está más orientada al tema de los logos, la construcción, el brand management. Entonces para construir una imagen corporativa está asociada a la filosofía, todos los esfuerzos que se hacen que coayuven realmente a poder obtener mejores resultados, una mejor percepción de la ciudadanía, de la población, de los clientes. Esto viene a ayudar a cualquier empresa, sea pequeña, mediana o grande, a poder tener una mejor percepción de la sociedad. Entonces eso contribuye pues independientemente, en todo el sentido de la palabra, a poder obtener una mejor participación de mercado. Cuando hablamos de corporativa es definida una empresa, esta es una tendencia, un lenguaje que viene desde los años 80, pero se le llama corporativo porque está referido a lo que es la composición de un grupo, de una estructura organizativa, pero en todo lo que conlleva es a una simple empresa, una estructura de una simple empresa. Valorar esencialmente también lo que es una imagen corporativa, tiene que ver también con las acciones que se hacen. No es simplemente utilizar elementos de la identidad corporativa, como andar un logo, definir ciertos procedimientos, sino que está más enrumbado también a que todas las acciones que se hacen en pro de dar un mejor servicio, tanto para bienes tangibles o intangibles, pueden tener como resultado un buen reconocimiento de parte de la sociedad, dentro de ello están por consiguiente los clientes. Primero, tener la pasión, ¿verdad? Tener la pasión para ofrecer un producto que realmente llene las expectativas de los clientes, porque nosotros tenemos que tratar de marcar la diferencia. La imagen corporativa hace que cada vez que nos acordemos de un producto o un servicio, eso nos va a la mente a recordarnos una marca. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, también, además, se deben incorporar algunos elementos que son prácticas, que día a día tenemos que tenerlas también. Por ejemplo, los pequeños empresarios, con las acciones que hacen, tratando de hacer productos de alta calidad y brindando un buen servicio, una atención de alta calidad también para el cliente final, les va a ayudar también a tener o a construir mejor una imagen corporativa. Nora González, Noticias 12.